Si gustan comprar flores, hablamos con los dueños, los ejidatarios, para que nos apoyen. Si alguna persona quisiera comprar un manojito de flor, sin ningún problema se lo pueden vender. A caballo, a carreta o a remolque con el tractor, para que vean el paisaje, las huertas de flores que se visten de gala, que es entre amarillo, rojo y verde, que sería la flor de cempasúchil, terciopelo y hortalizas. De hecho, el año pasado nos apoyaron con una catrina y de igual manera, ya lo anunció la presidenta, nos va a apoyar con una catrina. Todavía no nos dicen cuál va a ser, el año pasado fue la mezcalera. Y de igual manera vamos a tener dos mojigangas, una que nos va a apoyar la escuela y la otra que va a ser un grupo de muchachos que están haciendo una en la presidencia. Gracias. La verdad no es lo mismo tenerlas en macetita, a estar cortando. El olor es una fragancia exquisita. Incluso lo hemos visto, que cuando se hacen los panes, que nosotros decimos panes de muerto, si los haces en otra época, no tiene el mismo sabor ni en la textura. Y cuando los hace uno en esto, no sé si se concentra en la flor, al aroma y en el aire, pero saben unos panes deliciosos. Al contrario, nos ha apoyado mucho el que ha estado lloviendo, por el tema de que luego hay escasez de agua. Ahorita la verdad es que hemos estado, pues lamentablemente en otras partes, se ha ido que hay deslaves, hay las lluvias muy intensas, pero aquí al contrario nos apoya porque nos benefician todos los cultivos que tenemos.